Te ves tan fantástica, muy auténtica La noche es mágica, que hacen toda la química De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico Por tu cruzo del Atlántico, un acento más romántico Na, 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 donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto Yo soy así, pero para mí estoy nuevo Te voy a ser real, con lo que voy a esperar Para enseñarte un juego No veo para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que, por ti yo dieras Yo me descubieras, fuera tan fantástico Todo el mundo dice que ya has perdido el juicio Pero no saben que poder es como un juicio La desimagina lo que siempre puede ser Porque cualquier obstáculo puedo vencer Contigo todo es como mi sueño Voy a poner empeño Ese corazón quiero ser dueño Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto Donde estés llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto No existe nadie Que me haga sentir lo que tú me haces sentir, bebé Nadie Por eso contigo yo quiero vivir Para consolarte Por la noche calentarte Y cariño darte Regalarte La estrella del cielo Ponértelas en el cuello Como si fueran diamantes Damos la oportunidad Con quien misma verás Que lo que vas a vivir va a ser bueno Amor genuino y verdadero Pero lo más importante es miradero Muy auténtica La noche es mágica Que hacen toda la química De tu exceso y fanático Tu caminar para el tráfico Por ti cruzo el Atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Te estoy pensando Tanto, tanto Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Te estoy pensando Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Tal vez Pruzo el Atlántico Te estoy pensando Medio Te estoy pensando Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto ¡Gracias!